Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, yo me llamo Duña para las que no me conocen y pues muchas gracias por estar aquí en mi canal. Si son nuevas, suscríbanse y denle like al video. Y en esta ocasión vengo a darles esta colaboración que estoy haciendo con mi amiga Lady Imaz que fue invitada por mi parte, yo la invité, muchas gracias por haber aceptado. Y pues en esta ocasión vengo a hacerles este maquillaje en tonos verdes con un poquito dorado o anaranjado o color ladrillo, no lo entiendo muy bien, pero ahí va más o menos. Bueno, espero y les guste este maquillaje y si son del canal de Lady Imaz, pues bienvenidas, las acepto de todo corazón y las invito a que se suscriban a mi canal. Y para las que ya están aquí en mi canal, vayan a darle mucho mucho amor a Lady Imaz, mujer muy hermosa, muy talentosa y muchas gracias por colaborar conmigo. Gracias. Y pues Diosito me las bendiga y sigan viendo el video. Bye. Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar. Miren, ese es el maquillaje que voy a hacer. Vamos a empezar con el otro ojito. Le vamos a aplicar primer. Este primer es de la marca Unique, ya que soy presentadora Unique. Es para que la sombra quede muy bonita y pigmente muy bonito. Solamente una gotita voy a usar para mi párpado móvil y todo el ojito. Pigmenta muy bonito y resulta en los colores. Me encanta mucho. Estoy usando esta brochita para difuminar el tono verde clarito. Me encanta esta brocha. Es de la marca Unique. Si a uno de ustedes les interesa los productos de Unique, me puedan dejar un comentario en la cajita de los comentarios y yo me comunico con ustedes. Son de minerales naturales que no contienen químico, no contienen parabenos, no contienen plomo y son muy buenos. A mí me encantan. Y pues seguimos difuminando y agarrando más color para que resalte ese tono verde. Y pues vamos a empezar con el corrector para hacer el cut crease. Voy a estar usando este pincel para hacer el cut crease y voy a empezar con un poquito el corrector. Este corrector cubre tatuajes y cubre manchitas y ayuda para el cut crease. No soy muy buena para hacer el cut crease, pero hago el intento. Como pueden ver, no puedo hacer el cut crease muy bien. Me sale medio chueco, pero pues intentar se puede todo. Así que sigo luchando muchas ganas para que quede, con el tiempo, quede muy bonito. Espero les esté gustando. Regreso con el pincel donde aplique el verde para difuminarlo en esa parte. Para que se vea muy bonito el verde junto con el corrector o algo así. No estoy muy segura de qué es lo que estoy haciendo. Pero estoy difuminando en un tono verde en esa parte, ya que se borró. Pues voy a agarrar esta paleta que se llama Nice Lucilla y voy a agarrar el tono Funken Pie y el Honeymoon. Primero voy a usar el Funken Pie y el Honeymoon para ponerlo en el párparo móvil. Y voy a estar utilizando esta brochita que mostré. Lo voy a mojar con spray fijador de Unique para que pigmenten bien los tonos. Y pues lo primero que utilicé fue el Funken Pie para después, encima de ese tono Funken Pie, ponerme el tono dorado que se llama Honeymoon. Es como dorado brillosito. Funken que se ve un poco que no está enfocado muy bien, pero es que no tengo una cámara que tiene frontal. Estoy utilizando la cámara Canon. Entonces la cámara no tiene para poner cámara frontal o que se mire lo que estoy grabando. Y no me di cuenta. Después de ahí que difumine bien el tono Funken Pie, voy a empezar a agarrar el tono Honeymoon, que es brillosito, dorado, muy bonito. Ya que aplique el verde para difuminarlo muy bien después de que me aplique el tono dorado. Un verdecito brillosito, pero más claro, para ponerlo debajo de la ceja. Pues vamos a empezar con el delineador líquido para hacer el delineado de gato. Este delineador es de Unique. Me encanta porque te dura muchísimo el delineador en el párparo o la línea. Te puedes echar agua y no se te cae. Tienes que tallarle para que se caiga, para que se borre. Pero este me encanta muchísimo. Aclaro, no soy experta para el delineado. Batallo muchísimo. Como pueden ver, estoy batallando mucho. También batallo con la ceja demasiado. Hay veces que me sale bien y hay veces que me sale mal. Y como pueden ver, el delineado me salió chueco. Pero ahí más o menos va. Con el Rimmer Epic a prueba de agua. Ahí normal también. Es de Unique. Y no se notan bien las letras. Me salió muy borrosa. Los vamos a enchinar con esta enchinadora. Porque tengo pestañitas bien chiquitas y muy caídas. Gracias a Dios que ya me están creciendo un poco las pestañas. Y ya se me están acomodando con un suero que estoy usando de Unique. Que es muy bueno para las pestañas. Lo utilizo para las pestañas y para las cejas. Ya me está creciendo más o menos la pestaña. No digo que ya rápido, pero sí me crecen. Continuamos con el Rimmel Epic a prueba de agua. Este Rimmel te separa las pestañas y te deja unas pestañas como si trajeras pestañas postizas. A mí me encanta muchísimo este Rimmel. Y ya está listo. Continuamos con el delineador para ponerlos en las pestañas inferiores. Voy a utilizar el delineador negro, color negro, en lápiz. Es muy bueno y no se te borra. También es de Unique. Bueno, todos los productos que estoy utilizando son de Unique. Menos las sombras. Alguna sombra no es de Unique. Pero todo lo demás sí es. Continuamos con el primer. Este primer es para tapar poros para que el maquillaje te dure todo el día y no se te haga feo el maquillaje. Quede muy bonito. Yo uso nada más una sola gotita para todo el rostro, así de poquito. No sé si el cartel van a ver. Y así me lo pongo en partes así como en T, en la zona T y más donde tengo poros abiertos. Me lo aplico y lo dejo ahí un solo como unos segundos, como unos 5 segundos para que vaya trabajando en la piel para después aplicarme la base. Empezamos con la base líquida en acabado mate, cobertura media. Esta es una de mis favoritas, la base, porque me deja muy bonita la piel. No se siente cortonada, no se siente feo. Yo la agito para mezclarle todos los minerales naturales que tiene. Les confieso que no me está gustando como se está grabando este video porque nomás se está grabando en la mitad de mi rostro. Como pueden ver, no se alcanza a ver lo que estoy poniendo en mis labios o debajo de mi huesito de los labios. Pero bueno, ojalá me entiendan y poco a poco aprenderé. Pues vamos a empezar con esta brocha para difuminar la base. Esta brocha me encanta, también es de Unique. Me encanta porque te ayuda bien a difuminar la base. No queda mucho producto en el rostro. Se lleva todo y se lo está difuminando bien, bien. Me encanta muchísimo. Pues yo lo llevo a toquecitos. Hay veces que me olvido y lo barro. Pero pues no soy experta en maquillaje, chicas. Apenas estoy aprendiendo. Pues bueno, ojalá y les esté gustando, chicas. Si les gusta, pues denle like al video. Y suscríbanse al canal. Las invito a que se suscriban. Y pues... Aquí vamos a... Con el otro lado de la brochita voy a limpiar los lados de mis cejas. Donde no alcance la brocha grande. Ya terminando lo de la base líquida en acabado. Más de cobertura media. Continuamos con el corrector. Cobertura completa. Cubre tatuajes y cubre manchitas. A mí me encanta mucho este corrector. Porque me cubre bien, bien mis pequitas. Soy bien pecosa. O sea, tengo muchas pequitas en la parte de la nariz. En las mejillas. Y... Sí, no me gustan. Pero así lo aplico. Así un poquito. Y lo difuminamos con la brochita chiquita. Hacemos un triángulo. Y... Lo difuminamos bien. Sellamos con este polvo translúcido de Younique. Este me encanta mucho porque... Sella muy bien. Y no te deja feo. Que te deje que te... Abrille el rostro. A mí me encanta mucho. Se preguntarán... Oye, pero si dices que te cubre bien el corrector. Y ahí miro que no te cubrió bien. Es que... No me... Apliqué lo suficiente para que me cubrieran. Porque yo no me... Los tapo demasiado que digamos... Yo tengo mis pequitas marcadas. Muy marcadas. Y por eso las tapo. Con el corrector que es muy buenísimo. Para dar las manchas sequitas y tapas. Seguimos sellando con el polvo translúcido de Younique. Ya terminé con el rostro. Voy con mis ojitos otra vez. Agarro el tono verde. Para ponerlo en las pestañas inferiores. Para que resalten un poco más los ojitos. Y queden un poco más grandes. Y queden los ojitos. Bueno, después de eso. Vamos a aplicarnos... A aplicarnos nuestro rímer Epic. Que deja las pestañas grandes. Como si tuvieras pestañas postizas. En las pestañas inferiores. Vamos a aplicarnos en la pestañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que estoy haciendo es difuminar un poquito el color dorado porque como que lo que ahí le faltó, pero como que lo desarregle un poco. Les digo chicas, no soy experta en maquillaje, pero bueno, le vamos a poner un tono blanco doradito, no, blanco brillosito en la zona del lagrimal. Ya casi lo último, nos vamos a poner el rubor que es como tono doradito, rojito, algo así muy bonito. Y pues ya por último nos vamos a aplicar este labial Splash, este labial Splash me encanta mucho. Son cremositos, mate, pero no tan mate, mate, es como un cremoso, te dejan los labios muy cremositos, pero son mate. Disculpenme que no se miró como me lo estaba aplicando, pero como les digo no me estaba gustando, no me gustó como lo grabé, pero pues no tenía otra porque pues no tengo quien me ayude. Mi esposo no estaba en ese rato y solamente vivimos él y yo y pues bueno, pues gracias chicas por haberme acompañado. Si les gustó el video denle like y suscríbanse si son nuevas y las que ya son de mi canal vayan a darle mucho mucho amor a Lady y más. Suscríbanse a tu canal, espero y les gusten sus videos y al igual que a mí me encantaron, son muy buenos sus videos. Y pues bueno, suscríbanse, dale like al video, ojalá que te haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima. Bye, Dios me las bendiga. Chau.